¡Muy buenas pequeñas cachorros y pequeñas cachorrillas! ¡Ya tenemos aquí la montaña de roca negra! ¡Vamos, vamos, vamos! Después de NarraMás ¿Dónde quedó NarraMás? ¿Cuánto hace NarraMás? Ya tenía bastante ganas de que saliera otro en modo aventura Porque el loto aún no estaba metido en Youtube Grabando vídeos y tal Pero para que ahora sí Esta vez sí, pequeños cachorros Vamos a hacer una pequeña guía Bueno, unas guías de cada boss Tanto el normal como el heroico Podía verlo hecho anoche Me metía anoche a la una y pico Así en plan No creo que hasta mañana Este ya activo el juego Y sí, la verdad que ya estaba Ya estaba Me hice los tres primeros en normal Y... Lo que pasa que ya No me iba a poner a grabar Porque andaba un poquillo Entonces, nada Me he levantado ahí prontito Un speed frame para el dolor de cabeza Y vamos a por ello Vamos a por la montaña de Roca Negra Y esta raid la verdad es que a mí ya me... Yo entré en Corona del Hielo en ICC Ya me pilló muy antigua Me la hice Me la hice con varios personajes Con varios alter Pero si os digo la verdad No me acuerdo mucho Me acuerdo del final Del Dragonzaco Vale Tragapenas Tragaperras El Tragaperras Vale El Tragapenas El primero Como decía Sí que me acuerdo de... ¿Cómo se llama el maldito dragón? El último Nefarian De Nefarian sí que me acuerdo bien Pero del resto Bueno Vamos a lo que vamos Vamos a lo importante Empezamos Por... Aquí Jimmy Hendrix Tiene como poder Coloca un esbirro de cada mazo Digamos De suyo y tuyo En el campo de batalla Por cero Vale Entonces Yo creo que aquí hay dos opciones muy recomendables Una sería O te pones todo legendario Todo bizarracos En plan Ahí a la suerte En plan A que él vaya sacando por turno Y que ahí te vayan saliendo Mejores criaturas que a él Aunque las tiene muy buenas O Mitad de eso Mitad de... Pues yo que sé El tipo maga Los hechizos más destructivos Y más toca pelotillas que haya Mitad y mitad Vale Yo me lo hice con Con la pícara Ayer Un mazo que tengo de robot De la pícara Voy a probar con él Vamos a probar con él Vale Eh 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 Pica 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 Vamos para allá Vale Venga Eh Tragaperras Perras que tragan Vamos para allá Eh Nada Todo el mundo para adentro Para si sale ahí de gratis Eh No Venga Venga nos quedamos con el resto Vamos a ver Bueno bastante Nuevo escenario Nuevo tablero Hay una cacho de mazo De Ragnarok Ahí Según me pareció Veranoche O esquiva ya Voy ¿Qué te pasa? Vamos, saca, sacamos Ahí empezamos, sacamos Bueno, ¿ves? La suena es bastante más alta que la mía Por cierto Portero y oro negro Siempre resulta vencedor en las camorras ¿Vale? Lo que también hace este boss es llenar la mesa Después tira la camorra Y ese se le queda vivo Bien Bien, vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos hacer Activando portales abiertos No puedo sacar el arma Por lo cual Yo creo que me voy a cargar al otro Me voy a cargar al otro Fuera Toma, seguimos Venga, a ver qué saca ahora A ver qué sacamos ahora Soy pequeño pero me crezco a lo grande Pero tío, un 9-5 Hay un 9-5, ¿qué te parece? Eh, 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 eh Pues me lo voy a comer como un campeón Ya verás Vamos, sale para afuera Ah, no, me queda uno todavía tú Bueno, pues nada, vamos a pegar Vamos a pegar Vamos a quedarnos tranquilitos Me voy a meter una leche de 9 Seguramente Venga, a ver qué te sale ahora ¡Hala! Venga, bueno, 6-7 contra 7-7 Venga, ese se ha quedado con uno de vida Vale, madre Venga, venga, esa micromaquina de arriba ¡Buff! ¡Buff! Vale, 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 vale Vamos, mira, le voy a matar yo Me lo voy a comer Porque tengo ahí para curarme bastante ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Tombándole! ¡Tombándole! Venga, vamos, vamos, vamos Ya tiene que ir a por mis criaturas, obviamente Yo creo, porque si no me da ¡Bien! ¡Un plasnato! ¡Ahí, vamos! ¡Taca! ¡Vole! ¡Hundir la vida! Muy bien, muy bien, muy bien Pues ya está, estoy hasta acá, charretes Traca y traca Muy fácil Muy fácil De momento es normal Es muy fácil Veremos qué tal en Heroico Como ya he dicho Hombre, como veis Un mazo normal Un mazo, digamos Espera, un saludo Sí, vaya nombre Eso digo yo Aunque sea, la verdad Un mazo normal Sí está bien Está, digamos, es bueno También depende un poco La suerte de las criaturas Que vayan sacando Te vayan sacando, obviamente Pero si no, lo que digo Pones criaturas bastante majas O legendarias O Lo que a mí se me ha ocurrido Sobre todo Ahora cuando Luego, cuando veamos Heroico Es meter todos los robots Que estos que al morir Invocan a otra criatura ¿Vale? Estaría muy bien Porque te los saca Luego, si se pone Matas tú contra los suyos O él Y te sale otro Y así Creo que sería una buena opción también Pues bueno, cachorretes Hasta aquí el vídeo Del tragapenes El primer boss Vamos a hacer el resto Así que espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!